Cáncer, el día de hoy llega un mensaje, un mensaje como muy espiritual, un mensaje como muy elevado, un mensaje directamente de tus seres de luz. Así que atentos con toda esta manifestación de familiares, ancestros, ángeles, personas que te puedan contactar, incluso esto mismo que estamos leyendo para ti a través del tarot. Te dicen que debes cuidarte las espaldas de personas que conoces desde la juventud o desde hace muchísimos años y que van a tener un cambio de actitud contigo. ¿Por qué? Porque si eres del signo de cáncer a esa persona le pudieron haber hecho algún comentario que, bueno, lo lleva hacia la venganza o va a sacar una parte oscura. Entonces cuídate, acláralo para que tú no vayas a pagar los platos rotos. Y si tienes en este instante que hablar desde la verdad, es el momento preciso. Utiliza algunos cristales, los que quieras, puedas ponerlos en tu bolsillo. Y si las discusiones o el chisme está relacionado con el dinero o los bienes materiales, una pirita siempre va a ser positiva.